Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no se dé rencores Que a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar En Romita somos gente amable y trabajadora Amigo romitense, si eres usuario de motocicletas o bicicletas La Subdirección de Tránsito Municipal te invita a que evites circular sobre el jardín principal Y la zona peatonal para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de realidad Respetando también los semáforos, sentidos de circulación Las banquetas y los accesos a personas con discapacidad Unidos por un mejor Romita El amor es sufrido y bondadoso El amor no es celoso No se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente No busca sus propios intereses, no se siente provocado No lleva cuenta del daño El amor no se regocija por la injusticia Sino que se regocija con la verdad Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta El amor, el amor nunca falla El amor no es celo El amor no esFRANCO ¿Qué le vas a amar? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? No sé por qué no, y estoy sincera Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Es triste imaginar que un día me dejé Y de buscarla en ti la tuve a encontrar Gracias, amor mío, por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida Es recordarle a mi alma, es mi enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera Otro año ya se ha ido ¿Cuántas cosas han pasado? Algo Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar La noche era hermosa Como tu madre me ha dado Cariño Por lastimar tus lindos Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Me dio coraje la verdad verte con ella Me dio la sangre al ver la forma de abrazarse He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad Con el alma herida Por un mal cariño Por un mal cariño Que sin condiciones Le enteré bien mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Páguenme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Amigos de la morenita Los invitamos muy cordialmente A que nos escuches De seis a ocho de la mañana Con la mejor música regional mexicana Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Tu radio ¿Qué vas a amar? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? No sé por qué no Estoy sincera Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Como fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Es triste imaginar que un día me dejé Y me gustar la entidad tuve a encontrar Gracias amor mío Por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida Es recordarle a mi alma es mi enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar La noche era hermosa La noche era hermosa Como tomaba Me dio una cariño Por lastimar tus lindos Yo me necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Me dio coraje la verdad Para verte con él Me dio la sangre Al ver la cola De abrazarse He encontrado en mi camino Días de sol Y oscuridad La mentira Y la verdad ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quieres que sin descansar Mi vida se está tocando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendida Sabiendo que yo no pido Piedad, silencio, ni compasión Dos gotas de agua Mis caminas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos todas Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Ya nos va a separar Amigos, de ocho o nueve de la mañana Aquí en La Morenita Te invitamos a escuchar Los grandes de la música del rock Música de los sesentas Tim Top, The Upton Rebeldes del rock Hermanos Carrión Entre otros Aquí en La Morenita Tu radio Te sorprendió el apago analógico Que tu televisor analógico No sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera De la alta defunción Compra tu decodificador En publicaciones mías En el portal Artega Esquina de Madrid Compra tu decodificador Música de los sesentas